¡Hola chicos! ¿Se han levantado bien? Este día está fabuloso. ¡Miren lo que estoy comiendo! ¡Sandía! Y pues mando saludos a todos los que se están activando a mi video. Les quiero mucho que les vaya bien en su casita, que tengan animales, todo, la naturaleza está muy bonita, pero todos se están cuidando en la casa. Y en la casa es mejor que salir en la calle, ¿o no? Ya, chicos, les voy a contar una cosa. Miren, lo que estoy comiendo está riquísimo porque he estado en la rifa. Y lo que más me interesa de hablar es una noticia que es muy bonita, de la casa. ¿Cómo les van en la casa? ¿Tienen perritos o no? ¿O sí? ¿Se están cuidando? ¿Se van de paseo? ¿Se están suscribiendo a mi canal, no? Porque yo estoy grabando este canal para que lo vean, no para que lo dejen y lo graben y nada más, ¿no? Y lo que les interesa en la casa es limpiar, hacer sus trabajos, cuidarse mucho, dormir, trabajar por las noches en el día. ¡Chao, cito! Que lo vean mi canal. ¡Chao!